Todos los diputados miembros de la Comisión de Educación, todos los aquí presentes que nos escuchan, y también quiero agregar a mi presentación el que soy el presidente de la Comisión del Magisterio Nacional Antorchista. Soy miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Antorchista Nacional. Y me interesa dejarlo claro, como suelen decir ustedes, por obvias razones, no abundaré en ello. Y de acuerdo con la opinión de mi organización, y de los, perdón, bastantes miles de maestros, de los que he recabado su opinión, sus inquietudes, su posición, su decisión de no sólo plantear el problema, de no sólo explicar cómo están las cosas, ni siquiera de cómo ayudar a transformar las cosas, sino de ponerse a transformar las cosas, una vez conociendo sus orígenes, sus causas y sus consecuencias terribles para el avance del país. En este contexto, mi intervención va a ser un tanto, desde mi punto de vista, sui generis especial, cuando menos diferente a lo que yo acabo de escuchar. ¿Con cuánta razón o cuánto justifica esta diferencia? No lo puedo decidir yo, pero quiero que quienes escuchen, se autoimpongan la tarea de decir, decidir, con base en la reflexión que se exige para todo. Y, pues, quiero empezar entonces diciendo que en el movimiento antorchista nacional y entre los miles de maestros que represento, queda muy clara la necesidad de aceptar las reformas, no sólo educativas, sino de todo tipo, porque el mundo y con ello la educación varía, cambia, evoluciona, para bien o para mal. Pero sólo el cambio es eterno, decía un filósofo. Y entonces nosotros, con mentalidad científica, dialéctica, filosófica, como lo han estado diciendo aquí, pues tenemos que aceptar, no sólo como algo necesario, sino como algo obligado, el cambio, las reformas en la educación, las reformas en la educación, en lo que pudiera haber alguna leve o profunda diferencia, dependiendo del punto de vista que se le vea, en donde pudiera haber alguna leve diferencia, es en que mis compañeros y mi organización, y obviamente yo con ellos, pensamos que, bueno, se reforma la educación, se plantea la reforma de la educación, pero no se nos dice por qué, qué defectos, qué fracasos, qué éxitos hemos tenido con la educación anterior, y por qué nos vemos obligados a reformar esa educación y tal pareciera que reformas van y reformas vienen y la educación sigue firme como la roca. Y entonces, pues, a mí me entra esta inquietud llena de ansiedad y de congoja que quiero compartir con ustedes. Empecemos por definir qué es la educación para nosotros. ¿Qué es la educación? ¿Qué significa educar para nosotros? Y cuando menos mi punto de vista, es que educar es mucho más completo que enseñar. Es mucho más abarcador el concepto educación que enseñanza. Enseñar quiere decir, sintetizando la definición, hacer que alguien aprenda lo que no sabe y que el que enseña sí sabe. y logra hacer que el que no sabe aprenda lo que él sí sabe. Pero educar, ah, educar es otro concepto. Educar es transformar pensamientos, conciencias, actitudes, conductas, desarrollar actitudes, virtudes, hábitos. eso es educar y eso sí ya no es tan ni tan claro en la concepción, ni tan fácil en la ejecución. Y por eso yo digo que si entendemos a la educación como el instrumento para transformar nuestra realidad, superándola y consiguiendo que este instrumento de educación mejore las condiciones vitales de toda la sociedad, pues, estaremos dando en el clavo. Pero para poder conseguir eso, necesitamos primero plantearnos, necesitamos primero plantearnos ¿qué cosa queremos con la educación? ¿Para qué queremos la educación? ¿Qué objetivo nos proponemos alcanzar en la educación? ¿Qué metas como país, como políticos, como dirigentes nos proponemos conseguir con la educación? Porque la educación es un instrumento de formación, es un instrumento de desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales, manuales, sentimentales. ¿Y para qué queremos desarrollar? ¿Y para qué queremos transformar el pensamiento de los hombres, de los individuos? Trátese de quien se trate, niños de pecho o desde fetos hasta ancianos a punto de morir. ¿Cuál es nuestro objetivo? Para que no perdamos el rumbo, para que tengamos una meta y un método para alcanzar esa meta. Porque la educación es sólo el instrumento para alcanzar una meta. Y yo pudiera decir que esa meta en general es el mejoramiento de la vida, de las condiciones materiales en las que se desarrolla nuestra sociedad, que en el caso de México no son las óptimas. Entonces, ¿qué queremos hacer? Con ese instrumento llamado educación, mejorar las condiciones en las que vivimos, que no son las óptimas, transformar las condiciones de vida en las que nos desenvolvemos todos en una, en unas condiciones más favorables a nuestro desarrollo. Pero para no perder, nos decía, pues hay que plantearnos qué queremos hacer, a dónde queremos llegar, por qué queremos transformar el conocimiento, la idea, el pensamiento de las gentes, porque todo lo que hacen las gentes nace del cerebro de ellos, de esas gentes, y ese cerebro no nace ya predeterminado a lo que va a ser, sino que los niños en un hospital, pues son como un libro en blanco, y es mediante la educación incluso espontánea de la sociedad, de los padres, de las madres, de los familiares, de la colonia, de la escuela, de los maestros, de sus compañeros, cómo se va nutriendo el cerebro, aún de manera involuntaria, todo nuestro entorno social, influye en la educación, en el desarrollo del cerebro del individuo, y es ahí el problema, ¿para qué queremos la educación? Yo, nosotros en Antorcha, traigo aquí un que dice por la formación del nuevo maestro para la creación de un hombre nuevo, ese es el lema de Antorcha Magisterial, Antorchista, Antorchista, ese es el lema del movimiento Antorchista, por la formación del nuevo maestro para la creación de un hombre nuevo, un hombre más humano, más solidario, más fraterno, más honesto, más honrado, más trabajador, más capaz, más preparado, más amante del estudio, más con héroes pedagógico. Y eso es lo que hemos venido haciendo, lo que yo estoy diciendo no es ocurrencia mía de ocasión, ni... Oh, mire, ya ven, por eso no quería hablar. Tiempo. obedezco. Gracias.